Bueno, aquí vamos llegando a Peribida y por allá creo que ya encontré a Don Fabio. Hoy vamos a seguir a Don Fabio, porque ahí le traemos las ayudas para Don Fabio. Hoy vamos a correr nomás acá y vamos a irlo a saludar. Anda fumando su cigarrillo como siempre. Don Fabio. Bueno, Don Fabio, ¿cómo está? ¿Qué se acuerda de nosotros o no? ¿Sí sabe quiénes somos? Allá. Vamos para su casa que le trajimos otras cosas. Le trajimos unas cositas. ¿Vamos? Vamos de una vez. Bueno, entonces estamos invitando a Don Fabio para la casa. Sí, vamos Don Fabio. Bueno, bueno. Vamos por aquí derecho, ¿verdad? Sí, no, porque qué pasa. Sí, vamos por ahí. ¿En qué más Don Fabio que encuentras? No, pues por aquí matando el tiempo. Listo Don Fabio, no, pues vamos a la casa y ya organizamos todo para las otras ayuditas, ¿oyó? Ah, ya, bueno. Sí, le trajimos un saco bien chévere para que no le haga frío, porque está aguantando frío, ¿cierto? Pues ahí, no, yo acá no siento frío. ¿No? No, porque yo te enseñaba a estar en la tierra ría. ¿Ah, sí? Engranizarle, es donde se cuaja el agua. Ah, jajaja. Sí. Ahí allá se cuaja la lluvia y esa aguita que queda por ahí así, uno anda y eso traje como vidrio. ¿Ah, sí? Sí, pero es del río. ¿Y usted no le hace nada? No, a mí no le hace nada. Ah, ¿y qué le pareció la ropita que le pusimos ese día? Pues muy buena. ¿Esa la hicimos cambiar nosotros, acuerda? Eso, sí. Ahorita le vamos a ir a pagar a alguien para que le lave esa ropita y se pone la otra, ¿oyó? Ah, ya, ya. Le vamos a lavar esa ropita. Porque hoy viene Jesse Uribe a cantar acá a Toribío. Ah, ya. ¿Yo? No, pero muy bueno. No, yo que me den cualquier ayudita en cuanto sea para pagar lo que estoy debiendo. Sí, ¿y si hay ido a comer allá o no? Sí, claro. ¿Estás comiendo allá? Sí, no, claro. Ahora nomás me metí una tanda de arroz, fríjoles, cafecito. ¿Y si hay ido a Iván? ¿No vuelto a Iván? No. No, yo no me acuerda, yo no me gusta porque él es pécaro. Ah, ¿sí? Sí, él le coge las cosas que tiene uno. ¿Usted se da cuenta o ahí se asoma ahorita allá que va para allá? Se asoma y le da todo el daño que me han hecho. Ah, y le digo, me bajaron apenas con lo que tengo puesto. Ah, ¿sí? Sí. No, Fabio, pero su ropa la tenemos guardada. La tenemos guardada ahí donde su sobrino. Ahí la dejamos guardando para que usted le estuviera pidiendo ropa y se estuviera cambiando. Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, tranquilo, no se preocupe que su ropa está ahí. Se la mandamos a lavar. Ah, eso, eso, eso. Oye, yo le estoy pagando a alguien para que le lave la ropa, oye, don Fabio. Ah, bueno, bueno, yo le agradezco mucho la sentición que me suena haciendo. Ajá.